¿Qué tal amigos? Espero que os encuentren de lo mejor. Chicos, en este video estoy mostrando mi rostro. Normalmente no lo hago, amigos, pero en esta ocasión sí amerita que lo haga. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una video reacción de un juego nuevo que se ha anunciado el día de ayer y que va a salir, estará saliendo próximamente para consolas y para PC, sobre todo en Steam y Epic Games. En estas dos plataformas que siempre nosotros usamos estará disponible para jugarlo de manera gratuita. ¿Qué juego es? Marvel Rivals. Así que amigos, les invito a que me dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que compartan este video con todos sus amigos. Y sobre todo, escríbanme aquí abajo en los comentarios si les gusta este tipo de videos y si quieren ver más videos así como estos que estoy haciendo con mi cara y video reacciones para dar mi opinión. Así que amigos, vamos para allá. Veamos el trailer del nuevo juego de Marvel's Rivals. A ver amigos, espero que se vea realmente bien. Este video ya tiene 1.600.000 visitas. Ha salido hace un día amigos y prácticamente nadie lo sabía hasta que lo sacaron. O al menos yo amigos, no lo sabía. Vamos a ver qué tal será este jueguito y veremos pues... Marvel, aquí está. Voy a subir un poco el volumen. Chicos, mejor he decidido ponerme audífonos a ver qué tal para que yo escuche muchísimo mejor. Ok. Hay muchos héroes de Marvel aquí en este juego. Doctor Strange, Plantera Negra, Spider-Man, Iron Man. Wow. ¿Quién es el Hulk? Tenemos a Hulk, amigos, aquí. Enfrentándonos a quién? A Aquaman. Aquaman no es de Marvel, amigos. Namor, creo. Wow. Miren amigos, el poder de Iron Man. Esa armadura de la tercera parte de la película, creo. O de Avengers. Ahí está Spider-Man, amigos. El vecino más querido por todos. Esta chica, no sé quién es, la verdad. Aquí está este... Creo que es el namor, ¿no? ¡Loki, amigos! Buenísimo, Lucky God. Y se ha cambiado de personaje. Uy, la Pantera Negra transformándose en animales ahí. Uy, interesante, amigos. Parece ser que este juego va a ser... Miren, aquí está Rocket, amigos. Rocket, con su arma y todo, con su metralleta. Parece ser que este juego va a ser muy parecido así como... Juegos tipo Overwatch. Ya vamos a hablar de eso. En equipos, eso es lo más importante. Ahí está Hulk. Una chica, Spider-Man. Doctor Strange. Mi gran pregunta es... ¿Cuántos personajes vamos a poder elegir aquí, ah? Namor, Groot, Black Panther, Lucky, Spider-Man. ¿Quién es ella? No, ella es la... Versión mujer, ¿no? Porque normalmente es hombre. Es el Galactus, ¿no? Galactus, versión mujer. Marvel Rivals 2024, amigos. Rivals in-up, Klos Alpha begins. Amigos, se viene la alfa cerrada para probar este jueguito. Y bueno, amigos, ¿qué podemos hablar de este juego? Como les dije, yo no sabía de su existencia hasta que prácticamente salió el trailer el día de ayer. Muchos dicen que es un juego inspirado en Overwatch, pero también tiene elementos de Smite, de Paladins, de juegos muy enfocados en el equipo para enfrentarnos unos contra otros, ¿no, amigos? Y lo interesante son todos los elementos de Marvel, que es lo más característico de este juego. Porque se llama Marvel Rivals, entonces van a haber tantos personajes como escenarios, todo inspirados en Marvel. Este género específico de juego se puede llamar Hero Shooter o Loot Shooter, que significa que vamos a estar looteando, vamos a estar consiguiendo recompensas a medida que juguemos. Y una de las características más principales de ese género son los micropagos. ¿Ustedes piensan, ustedes creen que este juego tendrá éxito o será un fracaso debido a esto, amigos? Porque Overwatch 2 es el ejemplo más claro de cómo matar a un juego, ya sea con los micropagos y ya sea con la cantidad excesiva de monetizar un juego que ya estaba prácticamente usado. Es que, amigos, agregar micropagos es un arma de doble filo. Miren a Dragon's Dogma 2 con lo que ha pasado recientemente. A un juego de 60 pavos le han agregado muchas microtransacciones. Y aunque muchos digan que ese es totalmente opcional, pues deja muy mal parado a la empresa, ¿no? A la empresa que lo ha desarrollado. Porque, o sea, tú entras a la página de Steam del juego y ves un montón de micropagos y dices, oye, ¿qué está pasando? Y a veces hasta te quita las ganas de comprar el juego. Pero, amigos, los micropagos no es que sean totalmente malos, sí se sabe utilizarlo. Bueno, vamos a seguir hablando del juego. Lo más interesante de este juego, que va a ser gratis, es que vamos a tener total destrucción del escenario. Incluso el escenario mismo va a cambiar. Quiero saber cómo funciona eso exactamente, porque en el trailer no se ve tanto esto. Vamos a poder cambiar de personaje en cualquier momento de nuestra partida, lo cual está muy bien. Y es que, amigos, este juego me da un feeling de que si le meten mucho amor al juego, si le agregan contenido bastante, temporadas... No pases de batalla, no, no me refiero a eso, sino no me refiero a temporadas de contenido. O sea, que tengamos misiones, que podamos desbloquear cosas exclusivas, totalmente gratis, por supuesto. Como lo que están planeando hacer ahora mismo con Doom, esa Doom chica que han visto en el trailer. Es prácticamente una trama, ¿no? Una trama de colisión de multiversos. Y la prueba alfa va a comenzar en mayo. Colóquenlo en su calendario, amigos, porque voy a traer video de cómo jugar totalmente gratis a Marvel Rivals. A cómo poder acceder a esta prueba alfa cuando salga, amigos. Así que yo les invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis videos y mis directos. Porque cuando salga, voy a jugar, obviamente, en directo a este jueguito. Que me llama bastante la atención, porque me recuerda a un Overwatch. Y a mí, personalmente, siempre me ha gustado el Overwatch hasta que lo cagaron, amigos. Hasta que lo jodieron y lo malograron. Y a pesar de que ahora mismo es gratis, pues no me llama la atención para nada jugarlo. Y si le agregamos el hecho de que los personajes de Marvel a mí me gustan mucho, entonces este juego me llama bastante la atención. Escribe un comentario aquí abajo dándome tu opinión del juego. ¿Qué opinas de este juego? ¿Lo esperas con ansias? ¿No te gusta? ¿No te llama la atención? Cualquier cosa, déjamelo aquí abajo para dejarte un carazoncito. No se olviden de compartir este video. Y yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. You'll need a top-notch team to win this one. Pick your hero. Get ready. Go. I, the Vashanti Strange is here. I'm hulking out. Blah. Go. Go. Smash it. It's nano time. I hope Friday got that on video. I'm opening a portal. Don't mess with the amazing Spider-Man. Be strong together. Join together. Drown them. I'm everywhere. Your powers are mine. Draft them. Drandle before fast. I got you. Behold, Dark Child. Air time. Hey, mind if I join you, pal? Maxima pulse. It's minor time. Egg smash. By the eye of Agamotto. I am ready to put on a show. Charge. Oh, Wakanda. Spider-swing. You're the winner. Next team. I... will... 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 actually...